En el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías se llevó a cabo una nueva sesión legislativa que corresponde al periodo de deliberaciones del año 2018. Ingresaron diferentes asuntos en el orden del día, un total de seis asuntos para tratamiento parlamentario, teniendo en cuenta que habían quedado pendiente tres asuntos de la semana anterior. Los proyectos ingresados dentro de esto tienen que ver con un proyecto de comunicación para solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal que informe sobre la situación judicial del jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Frías. Otro de los proyectos fue una nota de los jueces de falta de primera y segunda nominación de la Municipalidad de Frías sobre operativos de control de tránsito realizado por la gente de la policía de la provincia que se realizan en la Ciudad de la Amistad. El tercer, el otro de los proyectos ingresados, tiene que ver con un proyecto de ordenanza para denominar profesor Ramón Rafael Sequeira a un barrio de las calles de la ciudad, a un barrio, perdón, de la ciudad de Frías, fue presentado por el bloque del Partido Justicialista. El último asunto ingresado en el orden del día fue un proyecto de resolución para declarar de interés municipal, educativo, cultural y regional para la ciudad de Frías la participación de los proyectos de investigación elaborados por docentes y alumnos de la ciudad de Frías del Departamento Cholla que pertenecen a la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 2018, fue presentado por el bloque del Partido Justicialista.